El Pocophone F6 ha salido recientemente al mercado y en este video lo estaremos comparando contra el Motorola Edge 40 Un teléfono que se puede encontrar más o menos por el mismo rango de precio y que compite en la dada media y alta Por lo tanto si tú quieres saber cuál es una mejor opción entre el Motorola Edge 40 y el Poco F6 Te recomiendo que te quedes en este video, esto es EGTEC Plus y vamos a empezar ya mismo con esto Y si esta es la primera vez que ves uno de mis videos te invito a que te suscribas y ahora si continuemos con este video Y bueno para empezar el Moto Edge 40 actualmente se puede encontrar más o menos desde los 350 hasta los 400 dólares Y comenzando con el apartado de diseño, este es un teléfono que la verdad es bastante bonito Es premium, tiene certificación IP68 y es un teléfono muy ligero para su tamaño Y es que este pesa tan solo 171 gramos, en general es un diseño bastante bueno y manejable Por otro lado el Poco F6 ha salido por un precio de más o menos 400, 450 dólares Y en este caso tenemos un diseño que también es bastante bueno La verdad se ve elegante, tiene bonitos colores, tiene plástico en la pared trasera y la verdad es que tiene un tacto mate bastante agradable Y en cuanto a las dimensiones estamos hablando de un teléfono grande con un peso de 179 gramos Es ligero pero tampoco tanto como el Motorola Edge 40 En este caso este tiene certificación IP64 Por lo tanto en este apartado del diseño pues sinceramente me quedo con el Motorola Edge 40 El cual es incluso más ligero y tiene certificación IP68 En el apartado de la pantalla este Poco F6 tiene un panel de 6,67 pulgadas a resolución 1.5K De tipo AMOLED con 68 billones de colores, 120 Hz de refresco HHS Plus Y un nivel de brillo de hasta 1200 nits en exteriores Por otro lado en el Motorola Edge 40 tenemos un panel de 6,55 pulgadas a resolución Full HD Plus De tipo POLED con 144 Hz HHS Plus y un nivel de brillo de hasta 1200 nits En este apartado de la pantalla sinceramente ambos son bastante buenos Ya que el Motorola Edge 40 tiene esos 144 Hz Y en general ambas son muy buenas pantallas Y en cuanto a la potencia este Motorola Edge 40 tiene el procesador MediaTek Dimensity 8020 Acompañado de 8 GB de RAM Procesador el cual prácticamente es un procesador de GAO Media El cual da 762,000 puntos a las faras de rendimiento en AnTuTu Siendo este más que suficiente para correr prácticamente a cualquier aplicación o juego sin ningún problema Pero estando lejos del nivel de la gama alta Por otro lado el Poco F6 tiene el procesador Qualcomm Snapdragon 8S de tercera generación Acompañado de 8 hasta 12 GB de RAM Y este sí que es un procesador muy de gama alta El cual da hasta 1,700,000 puntos a las faras de rendimiento Por lo tanto es casi un millón de puntos más potente Palabras más palabras menos es más del doble de potente que el Motorola Edge 40 La verdad es que en este apartado sí se llevan demasiado Ya que el Motorola es suficiente Pero sin duda alguna este Poco F6 está a otro nivel Y en lo que son las cámaras este Poco F6 viene con un ente principal de 50 MP con focal 1.6 y estabilización óptica Y un ultrawide de 8 MP con focal 2.2 y grabación de video hasta 4K de 60 frames En este apartado de las cámaras este equipo está bastante correcto Sin embargo claramente en esto fue en lo que más recortaron Aunque aún así estas cámaras no son para nada malas Incluso la grabación de video me parece buena por su precio Esto por supuesto es gracias a su procesador Por otro lado en el Motorola Edge 40 tenemos un ente principal de 50 MP con focal 1.4 Acompañado de un ultrawide de 13 MP con focal 2.2 y grabación de video hasta 4K de 30 frames En cuanto a fotografías sin duda alguna me quedo con este Motorola Edge 40 Vamos a ver tampoco es que sea muchísimo mejor Simplemente me parece un poquito más equilibrado Y las fotos simplemente me gustan un poquito más Aunque lo que es la grabación de video sin duda alguna este me parece que está por debajo del Poco F6 Y en esto claramente tiene mucho que ver el procesador Y es que gracias a tener un procesador de gama alta el Poco F6 puede grabar hasta 4K de 60 frames Mientras que este tan solo graba hasta 4K 30 Y en lo que es la batería este tiene 4400 mAh con 68W de velocidad de carga Y 15W de carga alámbrica Mientras que por otro lado en el Poco F6 tenemos 5000 mAh con 90W En este apartado la batería sin duda alguna el Poco F6 es mejor Ya que tiene una mejor duración y además tiene más carga rápida Aunque bueno teniendo en cuenta que la batería del Moto Edge 40 es más pequeña Pues la velocidad de carga terminaría siendo más o menos similar Y ambos teléfonos están bastante bien en este aspecto Y en lo que es el software este Poco F6 viene con Android 14 con HyperOS Y Poco aseguró hasta 3 años más de actualizaciones Mientras que por otro lado en el Motorola Edge 40 tenemos Android 14 Y en este caso es muy probable que si le llega Android 15 esta sea la última actualización para este Pero por otro lado este tiene una capa más sencilla y más ligera que la del Poco F6 Así que tú eliges entre actualizaciones o una capa más sencilla y optimizada Pero bueno realmente cuál comprar Poco F6 o Motorola Edge 40 Yo sinceramente pienso que principalmente gracias al procesador el Poco F6 es el mejor teléfono entre estos dos Y sinceramente este Poco F6 sería mi recomendación para la mayoría de personas La pantalla se me hace que es un poquito mejor y además el procesador es mucho pero mucho mejor Y además también tiene mejor grabación de video Y en efecto para la mayoría de personas el Poco F6 sería mi recomendación absoluta Pero bien por otro lado si a ti te gusta Motorola o simplemente quieres una capa de procesación un poquito más sencilla También buscas un teléfono bastante ligero con 144 versios Y además tú valoras mucho la certificación IP68 y la carga alámbrica En este caso sin duda alguna el Motorola Edge 40 sería una muy buena opción para ti Así que bueno gente esto fue todo por hoy No olviden de dar su like y dejar su opinión en los comentarios Y ahora sí me despido mi gente nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!